Conquistadores Normandos Por aquí, por este pueblo, tuvieron que salir prácticamente corriendo los conquistadores normandos al ser atacados por los aborígenes de la isla Y desde aquí salimos nosotros, no corriendo, hemos descansado bastante bien Pero salimos en dirección otra vez al centro de la isla, vamos a cambiar de vertiente Y vamos a ir hacia la costa este de la isla, esta es la costa oeste, vamos a la costa este Hacia lo que ellos llamaban el puerto de los jardines, hoy día Pozo Negro Ayer nos la, estábamos muy facilito bajando toda esta, esta bajada hasta la playa de Huy Sí, veníamos ya cansados de cruzar, empujando la bicicleta, el Barranco de la Peña y todo Y veníamos por aquí como volando, claro, hoy toca subirlo En el último día de nuestro viaje, el viento nos juega una mala pasada El sonido en nuestra cámara es realmente horrible Volvemos por el mismo barranco que nos llevó a las playas de Huy Para llegar a Pájara y de ahí pasar a la costa oriental El paisaje lleno de palmeras y caseríos en ruina Es realmente evocador de un pasado que sin haberlo vivido llegamos a echar de menos En este punto, sin saber muy bien la ruta que debíamos seguir, nos dejamos aconsejar por unos lugareños Y decidimos tomar un camino totalmente desconocido Pronto nos daríamos cuenta que las cuestas enormes que debíamos subir Nos iban a jugar una mala pasada Por supuesto, el viento nunca jugó a nuestro favor Aún así, no podíamos borrar la sonrisa de nuestras caras La emoción, en vez de menguar por ser el último día, iba en aumento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno, de momento van ganando los que hayan apostado que no nos pille la lluvia. Cruzar Fuerteventura es una experiencia inigualable. Sus malpaíses volcánicos, solitarios y erosionados te hacen pensar en otros planetas. A veces, el sonido del aire entre las caprichosas formas de sus piedras parecen hablarte en un idioma desconocido. No es de extrañar que numerosas leyendas se entremezclen aquí con la historia, dejando al viajero un agridulce sabor de boca. Fuerteventura no deja indiferente a nadie, o la amas o la odias. Como supongo que no dejó indiferente a aquellos conquistadores hambrientos de poder y riqueza. En este barranco en el que ahora estamos, Jean de Bettencourt mandó fortificarse, para emprender la conquista de Fuerteventura. Como dicen las crónicas, Bettencourt se ha aplicado mucho a fortificarse y ha empezado una fortaleza en un gran declive de una montaña, sobre una fuente de agua corriente, a una legua del mar, que se llama Richerroqui. La historia nos ha acompañado en esta aventura. Con sus cosas buenas y sus malas, con sus tristezas y sus alegrías, con sus aciertos y sus errores, pero la historia que nos ha definido como pueblo. Isma de Bettencourt Es que es un recorrido! Hey, 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 hay que dándolka. Así me reciben mis chuchos, después de un par de días, pasando de mí un kilo. Hola, nana. Hola, nanita, hola, nanita, hola, con el reparto siguiente. Este señor, muy bonita la playa del Meso Negro esta, con el pozo, con el pozo, con el pozo. Lo queramos o no, somos el legato de un pueblo hecho de la mezcla de sueños, de amor, de ambición, de deseos, de paz, pero también de guerras. Un pueblo cuyos orígenes pueden ser bereber, pero también normando, castellano, portugués. Un pueblo cuya identidad no puede más que ser universal, más allá de unos nacionalismos totalmente incongruentes. Un pueblo cuyos orígenes. 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 Un pueblo cuyos orígenes.